¿Está cumpliendo ocho meses? ¡Gorda! ¿Quién? ¿Quién tiene ocho meses? ¡Yo! ¿Y eso es tu baby? Digan, ¡Chis! Acá, Vela, Vela. ¡Vela, soy Chis! ¡Vela, Chis! ¿Quién está cumpliendo ocho meses? ¿Quién es el baby más grande del mundo mundial? ¡Ya no le cierra su polo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Esos pañalotes, esos pañalotes, hombre. Ya, déjalo, mi amor. Déjalo, que ya no quiere estar así. ¿Ves? Ya se enojó. ¿Qué pasó? ¿La sister? ¿Qué pasó con la sister? ¡Apárcame de aquí! ¡Estoy afuestada por un gordo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Leo! ¡Qué cosa hermosa! ¡Ya no le cierra! ¡Apárcame de aquí! ¿Qué pasa? ¡Qué rica, Cunchi! ¡Me quiero que la poneste! ¡Mira tu zapato! ¡No, Vela, bonito! ¡No, me gusta! ¡No se enojó! ¡No se enojó! ¡No se enojó solo porque está! Porque ya no quiere estar por esa forma. ¿Cuántos meses estás cumpliendo, Leonardo? ¡Leonardo! ¡A la boca no! ¡No, no, no! ¡Qué cosa! ¿Qué pasó? ¿Qué dice la sister? ¿Qué le regalen ese alcohol, Cunchi? ¡Hola, muñeco! ¡Qué rica! ¡Leo! ¿Quién me está agarrando mi pie? ¡Leo! ¡Ocho mesesotes! ¡Guau! ¡Miren lo que piernón que está! Todo un cuche pestosito. ¡Leonardo! ¡Ok, nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué? ¡Hasta la próxima, baby, big boy! ¡Bye, bye! ¡Bye, Bella! ¡Love you! ¡Bye, bye! ¡Besitos! ¡No te chupes su dedo! ¡Un besito! ¡Bye, bye! ¡Bye, gordito! ¡Bye, gordito de ocho meses! ¡Bye, bye! ¡Un poquito malucos estamos, ¿no? ¡Enfermitos estamos todos! ¡Bye, bye! ¡Love you! ¡Arriba de chi! ¡Bye, bye! ¡Wala! ¡Ok! ¡Pip, pip! ¡Bye! ¡Ton, ton! ¡Ya!